Hola a todos, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy desarrollador full stack con más de 10 años de experiencia y en los últimos años me he especializado más en la parte de javascript, crear aplicaciones con este lenguaje y en el vídeo de hoy hablaremos un poco sobre los frameworks de javascript para empezar cuando hablamos de un framework estamos hablando de una biblioteca que nos proporciona unas plantillas reconstruidas y código javascript prescrito que nos van a facilitar el desarrollo de nuestra aplicación hoy en día cuando hablamos de javascript y el mundo front existen muchísimos librerías y frameworks que nos proporcionan ciertas ayudas a la hora de construir nuestras aplicaciones cuando queremos construir una aplicación grande normalmente en las empresas o en proyectos se suelen utilizar estos frameworks por ejemplo tenemos el caso de angular es un framework desarrollado por google y que nos permite crear componentes web y también nos permite crear aplicaciones spa single page application es decir páginas que sólo cargan una vez y a partir de ahí toda la navegación sólo va cargando lo que realmente necesita hay otros frameworks esta view está en ver cada uno de ellos ofrece soluciones parecidas es decir al final nos ofrecen una suite de funcionalidades que nos van a permitir ahorrarnos ese tiempo ya que alguien más lo ha programado y simplemente podemos importarlo y empezar a utilizarlo en nuestros proyectos también está una librería llamada riak que aunque bien no es un framework como tal merece la pena comentarla porque ha ganado muchísimo muchísimo puesto en el mundo del desarrollo web utilizando javascript y básicamente es porque el día está muy pensado para que tú puedas crear toda la interfaz de tu aplicación utilizando javascript utilizando html y css también pero todo gestionado desde javascript y también nos permite modificar esas partes del dom que realmente queremos cambiar y evitar tener que recargar toda la página nuevamente en el caso de riak es una librería que ha sido desarrollada por facebook y le da muchísimo mantenimiento ya que incluido facebook depende bastante de esta librería es verdad que cada vez gana más posición y muchos desarrolladores optan más por este tipo de librerías que sobre otro framework como angular o en ver o muchos otros hasta aquí este vídeo sobre javascript espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y acceder al curso en open webinars y